Gracias, hermano. Voy a contar como bracito. Voy a contar como las guachitas martinas. ¡Ratón! Señores que vive el santo y toda la reunión Señores que vive el santo y toda la reunión que nosotros te cantamos con todo el corazón que nosotros te cantamos con todo el corazón perdona si me he traído nada que regalarte perdona si me he traído nada que regalarte solo guitarra en la mano y un verso para cantarte solo guitarra en la mano y un beso para cantarte ¡Ay, sí! ¡Dale tú de tu hueco me grita y hace un silbido! ¡Dale tú de tu hueco me grita y hace un silbido! y en tu silbido dice Arrichichichi, chicha, que vive el santo de la vida Arrichichichi, chicha, que vive el santo de la vida Pichoncito quisiera hacer pa' que me enseñes a amar Así como enseña la pata a sus patitos a nadar ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ey! ¡Buenas! Ya ves que estás confundiendo ¡Estás confundiendo! ¡No pidas a limos ciruelas ni dicha la mala suerte! ¡No vayas a amar por naranja ni busques puerto a la muerte! ¡Buenas! 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 ¡Señores que viven santo y toda la reunión! ¡Buenas! 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 ¡Gracias! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! ¡Eso! Y esta banda se rompa Mi camino a la otra banda, un chilalo y un quilguero Mi camino a la otra banda, un chilalo y un quilguero Y el chilalo le decía ¿Por qué tan triste viajero? ¿Por qué tan triste viajero? Y el chilalo le decía ¿Por qué tan triste viajero? ¿Por qué tan triste viajero? ¡Cómo no! ¡Ah! ¡Más cuatro donas se quita, le gusta de la mucho cielo! Los gritos, los comoreta, cerita, son mi consuelo Carmo, 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 no me mates el corazón Cañaña, cañaña, vivan los negros de Saña Carmo, 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 no me mates el corazón Cañaña, cañaña, vivan los negros de Saña Leñita quisiera hacer madera de buen carbón Para prenderme candela y atizarte ese fogón ¡Jajaja! ¡Ay, qué bonito! Un fogonazo, ahí La mata de hierba, Luisa, ay, cómo crece, ay, cómo crece La mata de hierba, Luisa, ay, cómo crece, ay, cómo crece Ay, cómo crece, compadre, debajo del limoneo Ay, cómo crece mi delirio, joder Ay, ay, ay Ay, cómo crece, compadre, debajo del limoneo Ay, cómo crece mi delirio, joder, abuso que no va a fin Ay, ay, ay La mata de hierba, Luisa, ay, cómo crece, ay, cómo crece La mata de hierba, Luisa, ay, cómo crece, ay, cómo crece Ay, cómo crece, compadre, debajo del limoneo Toma ahí Ay, cómo crece mi delirio, joder, abuso que no va a fin Ay, cómo crece, compadre, debajo del limoneo ¡Qué buena chicha! ¡Ole, no me digas! Así Si vieran como sus hojas con el pasar de las aguas Se me sentan primorosas como tu cabello, mi alma Ay, patita milagrosa, sí Tensito de hierba, Luisa, a tu remedio, compadre Besito de mi morena para remediar mi madre Tensito de hierba, Luisa, a tu remedio, compadre Y hay besito de mi morena para remediar mi madre Ay, 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 ay ¡Esa! ¡Estra! No, con Samaritana yo ¡Esta no! Tres, cuenta esta El evocar el hilvanar retazo del pasado Es como retornar, retroceder hacia el ayer casi olvidado Es la visión mental que forma la imaginación Veo mi vida inquieta, noches de huella, mi antigua ilusión Tuve artísticos afanes, pulsé la guitarra Encomplicidad con ella, me atrajo la farra Dueño de una joven bote en el barrio apreciada ¡Ay! Fui trovador obligado de la muchachada Hoy que atraviesa el invierno Tenida madura ¡Ay, ay, ay! Concera es mi anhelo regalar Pues mi ilusión perdura Pero envejeció el trinar del jirguero abatido Por los años y su nido se haya en el olvido Me quedó una nota ahí Llora, llora corazón Si no tienes razón Si no tienes razón, llora nomás corazón Como un fantasma de mi voz Hoy se encuentra extinguida Veo mi ayer pasar como la... Se va a decir, se va a decir Encomplicidad con ella, me atrajo la farra Tuve artisticos afanes, pulsé la guitarra Encomplicidad con ella, me atrajo la farra Dueño de una joven bote en el barrio apreciada Fui trovador obligado de la muchachada Hoy que atraviesa el invierno de mi edad madura En mi anhelo retornar pues mi ilusión perdura Pero envejeció el final del hígado matido Por los años y sufrido Se ha llenado el olvido Por ser el día de tu santo Hoy te vamos a cantar Por ser el día de tu santo Hoy te vamos a cantar La linda marinera La que te hará gozar La linda marinera La que te hará gozar Brindemos una chichita Que todo sea felicidad Brindemos una copita Que todo sea felicidad Señores que vive el santo Que viva una eternidad Señores que vive el santo Que viva una eternidad Que viva el complementado Como así A jaraña se comparte Que también nos botará Arroz con pato y cebiche Que el dueño del santo no brindará Arroz con pato y cebiche Que el dueño del santo no brindará Arroz con pato y cebiche Que el dueño del santo no brindará Pato Ahí te voy a ver con pato Hasta luego Saludarte he venido He venido a festejar Saludarte he venido He venido a festejar Por ser el día de tu santo Hoy te vamos a cantar Por ser el día de tu santo Hoy te vamos a cantar La linda marinera La que te hará gozar La linda marinera La que te hará gozar Brindemos una copita Que todo sea felicidad Brindemos una copita Que todo sea felicidad Señores que viven santo Vivir una eternidad Señores que viven santo Que viven una eternidad Que viven una eternidad Ajarañase compadre Que el papeo no brindará Arroz con pato y cebiche Que el dueño del santo no brindará Ajarañase compadre Que el papeo no brindará Arroz con pato y cebiche Que el dueño del santo no brindará ¡Y de ratón! ¡Oye! 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 Sigue tú, sigue tú ¡Paquillo! 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 ¡Saconcito, papá, vamos! ¡Es tu santo! La semana que viene Yo me voy a jaranear Y la otra también Esta semana que viene Yo me voy a jaranear En casa de un buen amigo Que me ha mandado invitar En casa de un buen amigo Que me ha mandado invitar Y esta casa no manda Con papita y uno tortito Y esta casa no manda Con papita y uno tortito Y dos botijas de chinchas De te pan con su clarito ¡No va a bailar! Y dos botijas de chinchas De te pan con su clarito ¡Ay sí! ¡Ay! 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 Qué lindo que baila Chicla, caramba tu marinera, no hay otro golpe en el norte, como el golpe de mi tierra, que lindo baila Chicla, caramba tu marinera, no hay otro golpe en el norte, como el golpe de mi tierra. Ya dime yo te compadre, ¿quiere ver lo que puedo? La marinera Chicla, ya la marinera de mi pueblo, que abre tus alapalos, que fuiste un lujero que me suena, y con tu piquito de oro, rebolote a tu panuelo, y adentro con carbocholos, arrocero, jalandero, guapillas que van del paso, con cocho, blanco y sombrero. Morena la marinera Chicla, ya la tradición Cuando baila Chicla, ya la tradición Cuando baila Chicla, ya la tradición Y abre tus alapalos, dibujalote en el suelo, que fuiste un lujero que me suena, y con tu piquito de oro, rebolote a tu panuelo, y allá adentro con carbochol, y allá adentro con carbochol, y arrocero para mí, guapillas que van del paso, con cocho, blanco y sombrero. No tenía la marinera Chicla, ya la primera Cuando me acuerdo de ti Chicla, ya mi tierra hermosa, el corazón me palpita, canta, guapillas, 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 guapillas. Caramba la marinera Chicla, guapillas, 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 gu Arrocero, jaranero, guapea quebrando el paso, con poncho, blanco y sombrero. Cuando baila mi chicle, se me alegra el corazón, que viva mi marinera, chicle, ya la tradición. Cuando baila mi chicle, se me alegra el corazón, que abre tus alas palos, dibuja noche en el suelo, y con tu piquito dedo, rebolo de azúcar, ya la tradición. Allá adentro con garbón, arrocero, jaranero, guapea quebrando el paso, con poncho, blanco y sombrero. Marinera, chicle, ya la pala, seis de la mañana.